Manola, ¿y usted no te preocupado? Estoy preocupado, mano. Tengo que comprar gomas de camión rápido. Ah, pero yo coloco un lugar que las gomas son buenas, baratas y nuevas. ¿Y dónde es eso? Oh, en Álvarez Goma. ¿Vamos para allá? ¿Vamos para allá? ¡Vamos! Aquí tenemos todas las gomas de camión para camiones grandes, medianos, pequeños. Tenemos precios especiales para todo lo que quieran. En Álvarez Goma tenemos todas las gomas. De todas las gomas, vehículos, todas las que se puse. ¿Loco? ¿Esa es la mujer mía? Que también está por la goma. Caballero, aquí tiene su camión lleno de goma. Pero Manola, ¿y qué tú vas a hacer con un camión lleno de goma? Ay, si se acaba de pensar ahí, yo tengo goma por su par. Yo quiero goma. Ay, 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 señores, ahí vos, ahí vos, ahí vos, en la avenida, Manola, ahí. Todos en los cuartos, Manola, ahí. Hay un leo, hay un leo. Ahora hay un problema por todos lados, Duane. Por todos lados. Por todo es dinero. O sea, estamos en... Yo decía en un video que estamos en la era de los cuartos, Manola. En la era del efectivo. Eso es así, Juan. Del efectivo. Manola, ¿me permite que yo inicie? Dale para allá, dale para allá. Manola, tu jefe, Santiago Matías. V, confírmame, ¿es cierto que viene con una nueva cerveza? Sí, en el día de ayer, él mandó un comunicado a varios de nosotros, indicando que lo que él estaba haciendo en un momento en Estados Unidos era iniciando con una nueva marca de cerveza, la cual estará promocionando por este país y por otro país, y ese es su nuevo negocio. O sea, o sea, él adquirió una franquicia. Él adquirió una franquicia. Sí, desde cero. Él regularizó una empresa y va a estar vendiendo una marca nueva de cerveza para este país. No sé cómo se hace, no sé si se va a llamar a los fucking cervezas, no sé. Fucking, fucking, dime ya, fucking cerveza. Fucking beer, fucking beer. Fucking beer. Pero mira, está graciosa la vaina. Pero, o sea, él compró una franquicia, o sea, él registró una empresa para exportar. Y para vender una cerveza. ¿Es para importar o para exportar? ¿Cómo es la vaina? Es las dos cosas. O sea, él va a venderla aquí, a venderla en Estados Unidos. Es una franquicia que se hizo desde cero, la cerveza. Lo raro es que él no bebe. Entonces yo no sé cómo él pudo elegir cuál cerveza es. No, porque yo tengo como 10 wiki en mi casa y yo no bebo. Ah, bueno, donale uno a los amigos de allá que le gusta. No, no, no. Tú sabes que eso se lo regalan a uno. Eso es para cuando yo terminemos la plataforma, bien como va. La inauguremos y le demos un brindio a él. Eso es para eso, porque nosotros también vamos a ser como a lofoque. Vamos a atacarlo. Nosotros estamos a crecer. Claro. Nosotros vamos a estar hablando de colega a colega. Reuniones de colega. Mira, y hablando del venenoso de a lofoque, que yo le digo la serpiente anaconda, porque eso es lo más venenoso que yo he visto en la bolita del mundo. Esto te pasa. No, no, eso es lo más venenoso que yo he visto. Pero también. Ese tipo tiene la mente más sucia que yo he podido verlo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿A qué se debe? Lo dices. Mano, mire, yo estoy sintiendo que Santiago Matías lo que quería era destruir a Rochi RD. ¿Por qué? ¿Por qué? Es mi opinión. O la vez me equivoque. Pero dale. Hermano, hermano. ¿Tú sientes a Rochi en el país? No, lo pague a Rochi. No, 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 no. No te pedí, no te pedí, no te pedí, no te pedí análisis. No te pedí análisis. Que estuviera defendiéndolo, estuviera defendiéndolo. Déjame terminar la idea. Dale, dale. No, no te rías, no te rías. Siento a Rochi apagado en el país. Pero siento a Rochi, ok, su gira muy buena, muy bien. Pero fíjate, primero encontronazo que ya se topó Rochi allá. Pero aparte de, aquí Santiago Matías está apoyando full, full, full a uno que le está comiendo los caramelos, que se llama el Yala. El Yala, el nuevo rey de la calle. Yo amarrando mi vaina, yo, 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 yo. Yo siento que él está pujando para que el Yala se meta feo, feo, feo. Para cuando Rochi llegue, lo encuentre súper pegado. Dame ahora tu análisis. Tú sabes que cuando Rochi se va para Europa para su gira, Rochi deja tres temas, que lo tiró básicamente en dos días, tres temas. Lo que pasa es que los temas no pudieron escalar en el gusto popular y la gente no le gustaron. Ay, lo dijo Manolay, sí lo dijo Manolay, créelo. No le gustó la canción Cuánto Peluche. O sea, ninguna de las tres canciones gustaron. Entonces, ahora mismo hay una nueva camada, porque no solamente el Yala que está prendido, hay uno que se llama J1. Hay uno que se llama Jace. O sea, es un coro de artistas del Bajo Mundo, comandado sí por el Yala, que es el que está más pegado del Bajo Mundo. Que lo está pujando a los foques, que lo está pujando, porque yo lo he visto de todos lados. Si tú supieras que Santiago intentó como pertenecer a ese muchacho, porque Santiago es que está llevando a Rochi a Europa, pero el Yala tiene un equipo de trabajo con la Greña y un grupo de gente que no lo deja. A todos los récords. Sí, el tipo está en su mundo. Pero lo del Yala va a ser una onda tropical que pasa. Eso no, tampoco. ¿Tú crees que cuando el Gua venga, agarre su plaza y meta mano como es? Es que el Yala es una imitación de Rochi. Pero muy dura. Sí, pero es una imitación. Es básicamente la misma pista y el mismo flow. Muy dura, muy dura. Que, por cierto, dame un chín de detalle de lo que está pasando con el Gua. Es más, Rochi es el papá del Yala. Sí, te la doy. Yala es hijo de Rochi. Ya, eso es así. Lo creo, lo creo. Háblame, ¿qué es lo que está pasando? Hay fallecidos en Europa en una de las presentaciones de Rochi y RD. ¿Qué ha pasado? ¿Tiene más detalles? Sí, hay fallecidos. Tú sabes que cuando Rochi estaba cantando pasó el percance, pero ya Rochi había terminado. Hacía dos minutos que había terminado. Situaciones que pasan en discotecas. Aquí mismo hubo situaciones en un restaurante que todo el mundo sabe. Esto es situaciones donde hay alcohol, Duani, y donde hay mujeres, y donde hay estupefacientes. Siempre algo va a traer problemas. Eso es real. Ya no es culpa del artista, sino de situaciones del momento. La misma discoteca tiene un comunicado que ya le había salido del show y pasó. Sí hay una persona fallecida, que es lamentable esta situación, pero esto no tiene nada que ver con la música ni la vaina de Rochi. No sé por qué la gente ha puesto a decir, no, que una fiesta de Rochi se mató, no, no. Él había cantado y pasó. Y todo el que sabe que ha estado en baila de alcohol, siempre hay situaciones de este tipo, porque la gente está borracha y cualquier cosa le molesta. Y esto es así. Mira, cambiando de tema y soltando un poquito el tema ya de Rochi y mudándonos para Telemicro, que ha sido noticia todos estos días. Vamos a estar claros, ¿verdad? Sí, sí, Telemicro. Ha sido noticia. Según Paco Vargas, según Paco Vargas, los libretistas del nuevo programa que viene en la noche son Orlando Holguín, Vito Reyes, Vito Reyes, dale, Vito Reyes, Rafael Alduey, Wilson Díaz, entre otros. ¿Qué tú crees? Yo no creo en el reciclaje. Ay, 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 ay. Yo creo en que las nuevas tendencias de la plataforma digital es lo que han hecho y que nueva gente se incorpore a esto del entretenimiento. Yo entiendo de que cada pez tiene que estar en su agua. Para tú marcar tendencias nuevas, no puedes usar reciclaje. Yo entiendo de que hay productores y hay comediantes que le funcionó. Acuérdate que él trabajó un momento con Freddy Punto. Trabajó en un momento con... Y con esos talentos. Con Cheverenay. Sí. Pero la fórmula en estos momentos no existe un Freddy Veragoico para las noches. Entonces, ¿qué hay que hacer? Crear cosas nuevas. No estoy de acuerdo con Josel Hernández tampoco. Eso es para el extremo extremo. Sí, no estoy de acuerdo. Cuidado, Josel es muy bueno. Sí, pero nunca ha conectado con las masas populares de este país. No, no, pero hay que ver. Solamente en el play porque era animador. Manolai, yo tengo mucho tiempo en las redes sociales y ahora que yo estoy conectando. Sí, pero tú te adecuaste a los nuevos tiempos. Ellos están tratando de hacer televisión de los años 90 y eso no funciona. Pero hay que ver, Josel es un tipo muy inteligente y muy preparado. Si tú dejas a Josel, se queda con telemérico. Y aparte de Josel, brincando ahí la vaina de los libretistas, que me imagino que es como un Freddy Punto que viene en la noche. Mucha intervención, mucha vaina. Podría ser, Duany, Duany, podemos ser mezquinos. Los tiempos evolucionaron. En la noche ya se debió hacer un programa como el de Wilson Suede, Santiago. Un programa interactivo que la gente llame y dé sus quejas y sus denuncias. Que la gente se sienta partícipe de los programas. Eso es lo que se debió hacer. Que yo tengo entendido, aquí en este país, los únicos que hacemos televisión para YouTube en vivo, contenido para YouTube en vivo, somos nosotros. Porque Wilson Suede se presenta en un canal de Santiago. En un canal. Pero nosotros, lo que hicimos ayer fue histórico. Nosotros fuimos los primeros que hacemos transmisión en vivo y conectamos los canales vía llamada. Eso lo hicimos nosotros ayer. Vía llamada, si eso sea. Que tú eras otra plataforma haciendo eso pronto, ¿eh? Haciendo en vivo. Y que la gente sepa que tú haces todo en vivo a las 7 de la noche y yo como a las 7 y media. Exacto. Y estamos ahí. Y si vamos a seguir haciendo lo mismo. Duany, los tiempos cambiaron. La fórmula de la televisión. Y me excusa porque le estoy dando un consejo a un productor que es una estrella. Pero hay que estar conectado con la nueva tendencia. Por eso en el día de hoy, Joyi Santos es una estrella. Pero no está funcionando porque el tiempo cambió. Cada generación tiene sus propios líderes. Y en un canal de televisión tienen que identificar las personas que están conectando. No es posible que no se tomen en cuenta personas que sientan conectando con la masa popular. Y te lo voy a dejar ahí. Porque yo sé lo que tú sabes lo que yo estoy diciendo. Sí, no, yo te entiendo, yo te entiendo. Entonces allá sufre, y yo eso lo respeto porque el dueño está ahí, el productor puede hacer lo que le entienda. Pero estas nuevas modalidades, la televisión no puede estar a espaldas. Ahí hay que producir programas solo para el YouTube de Telemícrono. Pero supuestamente él viene con esa idea. Ojalá. Directamente para, porque hay un dinero ahí. Miren, vamos a estar claros. No hay nadie que ya me engañe. Yo estoy de acuerdo con lo que tú dices. Yo estoy de acuerdo. Ya eso dice que hay que hacer contenido para YouTube. Porque si un programa, por ejemplo, vamos a poner un programa de tres personas. Por ejemplo, un contenido que hayan tres personas como talento. Ponle cinco personas para hacer ese contenido. Y tú llevas que ese programa te genere 20 mil dólares, por ejemplo. Exacto. Ya tú vas ganando. Claro. Ya tú vas ganando. Vamos a estar claros. Y otro tipo de contenido, Duane. Porque el, por ejemplo, lo que van a hacer con Johnny Vázquez y nuestro hermano Michael Miguel. Eso sí funciona. Porque Johnny ha demostrado que es el segmento más visto de Tremo a Tremo. Sí, 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 sí. Entonces, si eso es lo que más se ve, yo sé que van a colocar y le van a hacer un programa. El problema es el siguiente, Duane. Oye mi planteamiento. Y no sé si voy a pescar de indiscreto. Sí. ¿Cuál es el tiempo que va a suceder esto? Están hablando mucho. Hay muchos programas con muchas teorías que van a quitar, que van a poner. Y yo creo que para que esto pase, de todos estos programas, tiene que pasar por lo menos seis meses, Duane. Y tú me dirás por qué. Hay que crear escenografía. Hay que hacer equipos. Claro. Mientras tú creas eso, Duane, tú vas a dejar un programa sin talento. O sea, estos que están hablando de especulaciones, esto no es así. Pero eso no es de una vez. Es lo que te digo. Pero hay muchos, no, que se van a quitar dos horas. Señor, esto no es así. Estos son cambios que ustedes lo van a ver el año que viene, a partir de marzo, febrero. Por ahí, por ahí. Pero no van a desmantelar programas. A menos que tú los saques completos del aire, como hicieron con el Reperper. Pero tú no puedes desmantelar extremo, extremo ahora, como están diciendo. No, que sea fulano. No, señor. No, 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 no. Porque se va a caer la televisión y se cae el canal. Son proyectos, son proyectos. Háblame de Ericko Zapata, que vi a Paco también diciendo. Paco y Chanel celebrando, vi un video. Celebrando. Yo lo vi bebiendo. Pero que ellos nunca tuvieron que ver con Zapata. ¿Por qué estaban celebrando? Resentido con el asunto este del viaje a Nueva York. Ericko le dijo que ellos no podían ir. Supuestamente Ericko le dijo, ojalá yo pueda tener el video para mostrarlo. Pero lo vi celebrando. No, eso está mal, eso está mal, eso está mal. Claro que está muy mal. Pero se están desinformando. Yo le dije, Paco, te estás desinformando. Porque lamentablemente Ericko no ha sido cancelado del canal. Se dice que va a ser movido, no cancelado. Es lo que yo tengo entendido. Se dice que va a tener otras funciones y otro programa que va a producir, pero no cancelado. Se está hablando de Nadal para el Trem. Vamos a ver si eso es cierto. ¿Quieres que pongamos el videito donde Paco y Chandel están celebrando los Ericko Zapata? Vamos a ponerlo, pero yo no estoy de acuerdo. Tiene música de fondo, ¿se puede? Ah, no, 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 no. No lo pongamos porque hay copyright, no jode. Sí, sí, es verdad, no jode. No lo podemos poner, pero bueno. Ahí está el video. La gente que lo busca en las plataformas. Sí, lo que te voy a decir es algo, loco. Sí. Yo no voy a celebrar nunca que alguien pierda su trabajo. Y mira, que Ericko Zapata no es santo de mi devoción. Porque cuando yo entré a Telemicro, Ericko Zapata le dijo a los muchachos que no me metieran en comedia, que yo no era comediante, que a él no le gustaba que yo saliera en comedia. Y él me bloqueó esa parte. Y yo nunca le he tenido rencor a Ericko. Porque al contrario, a mí no me importa. Yo busqué mi forma de yo salir yo adelante. Aunque encontré miles de bloqueos. Pero yo no creo que una persona tenga que alegrarse. Tú sabes la situación que pasó ayer. Y tú y yo no hemos hablado del caso porque tú y yo tenemos cariño a esa persona. Sí, sí, sí. No nos vamos a buscar todos los views porque no todos los views nos tenemos que buscar. No, no, por respeto, por respeto. Es lo que te digo. Entonces yo creo que Paco y Chanel se están adelantando. Y creo que Chanel no le conviene porque él no sabe si para esos proyectos lo tenían en cuenta. Que lo tenían en cuenta y tú lo sabes. Y ahora hay un disgusto con las declaraciones que le ha estado dando. Y la que dieron ahora entonces anoche. O sea, celebrando. Yo tan como hizo Chucky cuando cancelaron a Villalobos. Yo creo que eso no le suma. De verdad, yo creo que eso no le suma. Pero bueno. Y nos va a hacer un video en Chimbaena. Tú vas a ver. De una vez Adoni viene y no hace un video y no dice esto. No, él está pagado ahí también. Que se concentre en hacer contenido para su canal. Que nada mejor como lo de uno. Mira cómo estamos tú y yo bajados. Mira, Luan. Es un asunto increíble. Yo lo decía la semana pasada. Cogiendo pique de Mamola está teniendo 30.000, 20.000 views. Y Adoni está cogiendo 6.000 views. Esa plataforma cayó increíble. La vaina era Mamola con el estilo ochentoso. Pero Mamola es el que gusta ahí. Mamola es el que le gusta a la gente. Voy a subir un video de Mamola. No sé si mañana voy a subir un video de Mamola. Donde Mamola sigue haciendo la misma mierda de toda la vida. No cambia. No cambia. No cambia. Lo voy a subir mañana en una vaina con masa. Mamola haciendo la misma porquería de siempre. Tiene que cambiar. Por Dios, Mamola. Tanta vaina disparate que tú hablas. Cambia. Renuévate, Mamola. Adiós, Manolay. Diablo, pero se llenó el tanque. Te vas, te vas. Dale, sí, hombre. El diablo. El chico de la sierra viene dispuesto a imponer su estilo para catapultar la bachata al máximo. ¡Feliz Vázquez, tu bachatón! La nueva cara de la bachata. ¡Feliz Vázquez, tu bachatón! Con su hit nacional e internacional titulado Idiota. ¡Feliz Vázquez, tu bachatón! Disponible en todas las redes sociales. Contacto para Estados Unidos, Joaquín Núñez, 347-361-2030. Y para República Dominicana, Duany Pérez, 809-319-0467. ¡Feliz Vázquez, tu bachatón! La nueva cara de la bachata llegó para quedarse. ¡Feliz Vázquez, tu bachatón! ¡Gracias!